¡Suscríbete! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube, Gancho! ¡Puñapé! ¡Puñapé! ¡Abre, abre! ¡Dientifica! ¡Rotéguen! ¡Al frente! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube, Palomo! ¡Pepe! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Abajo! ¡Bajito! ¡Abajo! ¡Otra! ¡Otra! ¡Sube! ¡Sube! ¡Bajito! ¡Abrimos la lucha! ¡Sube! 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 ¡Vamos! 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 ¡V ¡Gracias! ¡Abajo! ¡Agarre! ¡Adentro! ¡Sí! ¡Parcho! ¡Parcho! ¡Bien Parcho! ¡Sube! Y genial. ¡Sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Bien assumedies! ¡Sube, sube, sube! ¡Lleva Antonio! ¡Fuera! ¡Calma! ¡Sube! ¡Venga, borramos! ¡Ábrela! ¡Ábrela! ¡Más! 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 ¡Abre! ¡Abre! ¡Bien, cielo! ¡A de izquierdas! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Denme! ¡Denme arriba! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Bien, Piero! ¡Bien, Piero! ¡Bien, Piero! ¡La línea! ¡La línea, Borrego! ¡Bien, Piero! ¡Bien! ¡Eso es Percho! ¡Buenísima, Fercho! ¡Buenísima, Fercho! ¡Eso es! ¡Buena presión, Ganso! ¡Bien, Gatito! ¡Atrás! ¡Atrás! Sabía que iba a hacer eso. ¡Buenos, ganos! ¡Buenos, ganos! ¡Buenos, ganos! ¡Berecha, derecha, derecha! ¡Berecha, derecha! Es que teníamos ventaja, Paco. Explícale, Kai. El Tí, el Tí, el Tí. El Tí, el Tí. El Tí, el Tí, el Tí. El Tí, el Tí, el Tí. 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 El Tí, el Tí, el Tí. El Tí, el Tí. El Tí. El Tí, el Tí. El Tí, el Tí. El Tí. El Tí, el Tí, el Tí. El Tí, el Tí, el Tí. El Tí, el Tí. El Tí, el Tí. El Tí, 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 el Tí. El Tí. El Tí, el Tí. El Tí, el Tí, el Tí. El Tí, el Tí. El Tí, el Tí, el Tí. 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 El Tí. El Tí, el Tí. El Tí, el Tí. El Tí, el Tí. El Tí, el Tí. El Tí. El Tí, 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 el Tí. El Tí. El Tí, el Tí. El Tí, el Tí. El Tí, el Tí, el Tí. 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 El Tí. El Tí, 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 el Tí, el Tí. El Tí, el Tí. El Tí, el Tí. El Tí. El Tí, 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 el Tí. El Tí. El Tí. El Tí, el Tí. El Tí. El Tí, 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 el Tí, el Tí. 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 El Tí, el Tí, el Tí. 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 El Tí, el Tí, el Tí. 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 El Tí. El Tí, 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 el Tí. El Tí. El Tí. El Tí. El Tí, 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 el Tí.